Música Mucho placer de conocer Soy brasileño, no cabrón Te he dado ser Alguna cosa en ambición Alguna cosa en ambición Chica privado de Amarte con mucha pasión Por no saber Si giraras mi corazón Si giraras mi corazón Si giraras mi corazón Yo no entiendo Cómo que pasa el tiempo Mi cabeza No para de girar Muchas cosas No son como tú piensas Al final No sé qué finalidad Mucho placer de conocer Soy brasileño, no cabrón Te he dado ser Alguna cosa en ambición Conocer Soy brasileño, no cabrón Te he dado ser Alguna cosa en ambición Del tiempo No tengo mucho tiempo No Lo siento No sabes cómo siento Mira vida De pura compusión En mi cabeza El mundo Vela Es otra Mera ilusión La aflicción Que tienen Y las familias Por tenerme Eras Vigabas Para comer Uh 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 Uh